Y de esta manera Racing Junior pone su pase en la gran final. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, Racing, ya en la final. Muchas gracias por la entrevista y así, estamos en la final, una semifinal sufrida. Como todo partido, el rival era muy duro, sabía yo que necesitaba un rival duro. Y ya era trabajando los partidos, trabajando minuto a minuto, partido tras partido. Y como es ida y vuelta, partidos son diferentes. Así que, gracias a Dios, sacamos un resultado y a la chica se sacaron, dieron todo en la tienda. Ya no había nada dicho, ¿cómo fue la preparación que tuvieron? Me imagino que esta semana muy nerviosos. Sí, esta semana, aparte que el tiempo también nos ayudó, pero gracias a Dios, se dio el resultado. Muy apretado y seguíamos que iba a ser un resultado duro. Si Audabol, sea la crema del equipo con el que se enfrenten, ¿cómo van a enfrentarse en esta final? Tenemos un duro reto y ante un rival conocido, puede ser la crema Audabol, que son rivales duros. Y esperemos, ¿no? Seguir todo lo que venimos trabajando y aspiramos a que comience este campeonato, ¿no? Llegar a la final y conseguir el título posible. Coméntanos un poco acerca del equipo, es primera vez que Racing está en la final. Coméntanos un poco acerca de la historia. Bueno, como Racing, sí, primera vez. Primera vez llegué a la final. Como Racing, nosotros, la anterior de la asociación, estábamos como el 22 de marzo. Servimos algunas de las horas por el cambio de nombre, cambio de asociación. Algunas se quedaron, pero gracias a Dios, como mucha gente, sé que somos un gran equipo y llegamos a traer una nueva final. Profesor, muchas felicidades y muchas gracias. Nos vemos en la final. Muchas gracias por la entrevista y un abrazo para todos y un abrazo. Muchas gracias.